¡Seguimos disfrutando acá en el Colegio Benjamín Herrera, disfrutando de este megatour que les trae la mega a través de las cámaras de www.gia.com. Nos encontramos con otro de los artistas nuevos en el género y que está próximo a grabar nuevamente. Nos encontramos con Valento. Valento, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos. Es claro que, como acabaste de decir, muy pronto vamos a estar lanzando el primer sencillo de Valente. Se llama Devuélveme el amor. Esperemos que sea un gran éxito. Bueno, ¿cuál va a ser el espectáculo que le vas a traer a los niños del Colegio Benjamín Herrera en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un show de salsa. Básicamente lo que Valente, lo que vamos a manejar es salsa. Vamos a estar gozando con todo el sabor. Así que hoy es la mañana, también se puede bailar, se puede gozar. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Valente es uno de los nuevos artistas que la mega ha cobijado, ha venido apoyando. Y bueno, disfrutando de este megatour que va por todos los colegios de la Ciudad de Medellín disfrutando. ¿Qué es Devuélveme el amor? Devuélveme el amor es una canción que hace un gran artista como lo es Luis Miguel. Es una canción que habla un poco de una desilusión. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta gran canción. Y les voy a regalar un pedacito de lo que va a hacer. Claro que sí, me quitaste las palabras de la boca. Ya te iba a poner a que le regalar. Si te adelantaste, ya te iba a poner a que nos regalar un poco de la canción a la gente que te está viendo a través de Gia.com. Y bueno, queda recordar de la invitación para que la gente que nos está viendo a través de las cámaras visite y se agrega al nuevo grupo oficial de la mega, que es la mega Medellín. Entonces, bueno, simplemente te dejo en las cámaras y bueno, cántanos un poquito de Devuélveme el amor. Claro que sí, de un poquito, un pedacito, el corito que dice así. Devuélveme el amor que un día fue todo para mí. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada momento que tuve junto a ti, desde el mismo día en que te perdí. Bueno, ya ustedes lo han escuchado. Valente, nuevo artista de la mega. Esperemos que pues la gente lo siga apoyando, así como la emisora se ha dedicado a traerte y a llevarte por en este mega tour a través de todos los colegios. Nosotros seguimos aquí disfrutando de este show que trae la mega en el colegio Benjamín Herrera. Seguimos acá. Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste en la morida. Y es el amor que yo tengo que morir. Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste en la morida. Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste en la morida. Y no hay más, se acabó, me quedó solo y triste en la morida.